Él no necesita pociones, hechizos, a mí me basta como Dios te hizo. Construyeme en palacio, pero déjame reinar, y yo te haré feliz, y tú me sabes cuidar. A cada uno a un reino levantaré mis fronteras, para que todas sean reinas y felices en esta tierra. Volve y torero, volve y torero, si tú me quieres, sabes lo que quiero. El carabin, el carabán, la rujas me cantarán, el carabin, el carabán, la rujas me cantarán.